Bueno, Magui, hoy ingresa este proyecto de programa Música Viva. Sí, nos parece importantísimo. Es una propuesta que en realidad vino de parte de los músicos. Nos las arremó José Los Schwab con otro grupo, pero a través de la asociación de él. Y lo que nosotros hicimos con Laura Duarte, que veníamos también trabajando ella con los músicos, fue unificar y ponernos a trabajar. Hicimos un par de reuniones. Inclusive ellos, creo que ustedes saben que abrieron un lugar donde están en Roca Pérez y continuación Rivadavia. No me acuerdo cómo se llama la callecita esa. Bueno, de todo eso en realidad el municipio también tenía idea de hacer un programa que tenga que ver con ayudar a los músicos y estimular y darle otro tipo de recreación, por así decirlo, a posadas. Y sobre todo en una franja un poco de gente adulta más o menos de mi generación. Entonces la idea es que en ese programa se estimula la música al vivo para los músicos de la ciudad de posadas y misioneros. Obviamente los de afuera no. Y para ser tocado en restaurantes, en bares. Entonces hicimos un horario, pusimos un horario que nos parece adecuado, que es desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. También para que sea algo así pequeño. Se prevé para lugares que tienen hasta 150 personas. Y también estamos haciendo un convenio con Sadaí. Porque la idea es que el municipio va a subvencionar, va a pagar Sadaí. El dueño del restaurante solamente tiene que poner el sonido. Y la persona de Sadaí va a ser la que va a colaborar y va a ver cuántas personas van para pagar y cobrar el derecho de espectáculo. Y que eso sea el beneficio enteramente del músico. Tiene una base de 20 pesos mínimo por persona. Porque eso también tiene que ver con lo que ellos por gremio tienen acordado. Entonces de ahí para arriba se puede acordar entre el músico, lo que cobra, lo que pretende por su derecho de espectáculo. Y el dueño del restaurante. Y la persona de Sadaí es la que va a ir, va a controlar y sobre lo que él cobra. También obviamente el músico y el dueño del restaurante tienen que tomar esa cifra para que le sea pagado. Es una forma de poner un control. Y por otro lado el municipio, lo que estamos creando a través del programa, son registros. Para que el restaurante pueda ir a inscribirse, que tiene que obviamente tener todas las cuestiones en regla. Y los músicos también que quieran dar este servicio o participar del programa se inscriben. Y bueno, los restaurantes, bares, boliches, incluso pusimos salas de teatros independientes. También como para que tengan otro ingreso. Lo que tienen que ver es también de comprometerse los músicos a cumplir con todas las condiciones. Y los locales van a estar identificados con una aulea donde se diga que van a estar adheridos al programa. Y bueno, la idea es eso, ayudar al mundo de la música y también dar otras alternativas para posadas, para el turismo.